Hola Trujillos, ¿Cómo están ustedes? Santiago Trujillo, Montenegro, esta es animación de Youtube y las películas, y a mis amigos animadas. Espero que se encuentran muy muy bien, y en el día les vamos a hacer con este video que es el de Reaccionando al Trailer 3 Frozen 2. Bueno, así que hace mucho que no hacía un video de reacción, porque no lo había hecho ninguno, así que pues yo les extrañé y les hacía falta. Bueno, yo sé que me la vi la película Frozen 1, así que yo me la vi la completa, que me encantó esta película, y me la vi dos cortometrajes, son Fiebre, Cogelar y Una Habitura con Olaf. Me encantaron mucho a estas dos películas, son geniales. Hace meses atrás que yo me la vi dos trailers de Frozen 2, y yo estoy haciendo, en este video voy a hacer la tercera trailer de Frozen 2. Así que, obvio yo voy a ver la película Frozen 2 cuando sale el estreno, todavía muy poco, porque yo soy valiente y fuerte, y yo lo voy a ver por primera vez. Bueno, yo ya tengo la tablet lista, y aquí está la miniatura de las dos chicas Elsa y Anna. Así que vamos a comenzar ya, a la una, a las dos y a las tres. ¡Woo! ¿Qué haría yo sin ti? Siempre me tendrás contigo. ¿Crees que Elsa se portó algo rara? Se portó como Elsa. Escucho esta voz. ¿Una voz? ¿Qué significa? ¡Corran a la solina! ¡Saldré volando! ¡Te tengo! ¡El reino no está a salvo! Averigua quiénes te están llamando. Tal vez tengan respuestas. Yo voy contigo. Anna, no. Disculpa, escalé las montañas del norte, sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio, así que, lo dije, te acompaño. ¡Eso es normal! ¿Dónde estamos? ¿Cómo entraron al bosque? La niebla se abrió para nosotros. ¡Imposible! ¿En dónde aprendiste magia? ¡Elsa! ¡Algerí! No puedes seguirme dentro del juego. ¡Entonces no corras al fuego! ¡No! La magia es muy atractiva. Sin ti, podría perderse en ella. ¡Protegan a Arendelle a toda costa! Creo en ti, Elsa. Más que nadie o en nada. Una duda. Esto de ponernos en peligro letal se volverá una costumbre? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bueno, mi opinión sobre el trailer de Frozen 2, a mí me gustó mucho. A mí me encantó esos personajes, que eso fue muy bueno. Y sí me acuerdo al final, que son los monstruos, que sí me acuerdo. Y muchos de ustedes, si lo conocen o no lo conocen, es un monstruo de la nieve que vive en el castillo. Es un monstruo que lo armó Elsa. Y entonces, que lo transformó los monstruos, que vienen de rocas. Y también salieron unos nuevos personajes. Así que, a mí me gustó mucho, es de la película Frozen 2. Bueno, Trujillos, yo disfruté mucho con el trailer. Y espero les haya gustado. Este video, si les gustó, dan muchos likes. Y también, pongan en los comentarios, la pregunta es. ¿Cuál es su personaje favorito de Frozen? Por ejemplo, Ana, Elsa, Kristoff o Olaf. Así que comenten, ¿cuál prefieren? Así que, pues, nos amamos mucho a ustedes. Y si son nuevos por aquí, te invito para que te suscribas en el botón rojo. Y active la campanita de notificaciones. Cada vez que yo subo un nuevo video. Así que, pues, nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.